Fadis Eventos te presenta los mejores grupos nacionales e internacionales de vivo. El mejor boliche en sábado, la mejor diversión. Fadis Eventos, los domingos familiares desde el mediodía, con la mejor gastronomía. Y a partir de las 5 de la tarde, inicia la fiesta de los clásicos, con los mejores DJs del país. El lugar más grande y elegante en diversión. Fadis Eventos, te espera en la zona de Itocta, a 4 cuadras del Templo de Itocta. Transporte Taxi Truffy 104. Fadis Eventos, el mejor lugar en diversión.